En un taller de planchao, trabajar tras la hervidora y ya se habrán enterado de que yo soy planchaora es un oficio este mío que tiene el inconveniente que se sacan los pies fríos y la cabeza caliente que en invierno y en verano se pasa esta plancha ahora abrazándose su cara seductora así que cuando un pelana me viene a hablar de castorio le digo con todas mis ganas ilusorio, pues sepase que ya tengo quien mande en mi corazón y los dejo a todos ellos más quietos que el albidón, guasó que se habrá figura, hombre bien en frente del taller a tocar un orcanillo y hoy lo mismito que ayer no me ha dejado sacar brillo y fue asampellao en tocarme uno tan mala persona que ni plancha ya me deja dándole a la chulapona bien segura fiel aposta y por él quemó las velas hasta que me deja el niño a dos velas así que cuando un pelana me viene a hablar de castorio le digo con todas mis ganas ilusorio, pues sepase que ya tengo quien mande en mi corazón y los dejo a todos ellos más quietos que el albidón, guasó ¡Gracias!